Música 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 ¿Cuáles son los signatores que los signan? la gente le dijo con el padre que era un hijo, y al niño siempre tiró su madre. Al final de ser una mujer, arriesgada a las mujeres de los padres. Aquí están las mujeres para mantener la mujer. La mujer y al niño tiende. Así es que yo quiero compartir la mujer. Mientras que Mami aún no lo ha convertido con Adolfo Muzidu él dice que llegamos a los niños de que el hará. Que la mujer es como un hijo de y el hijo le ha convertido. ¿Cuál es el problema de la mamá? 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 Que vive la coalición política de resistencia, la MUCA. Que vive la República Democrática del Congo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 programa. Gracias. Me ayo. Get� na mana la casa. Gracias. 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 a la esimerkами azaleza. Toda la descripción erma. Elis imposingá... tenés el alcance de la Speaker 1 de dieu. A la escuela, a la escuela de la familia, no están en resistencia. Nosotros no están creciendo la esposo y la mujer del alcance que nos mandan. Ahora nos pueden hacer. Nuestrosos, nos mandan. Nosotros les mandan, los mandan su reforzamiento. Los mandan, los mandan, los mandan, los mandan, los mandan, los mandan. Los mandan en Uganda. la empresa y abraham es una cosa muy buena la mamá te tomo el mimo a cabo en la humana la humanidad libera a mi negociación la gente se hace para ella la música y la 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 Adófé Mouzito, visionnaire du Congo Adófé Mouzito, visionnaire du Congo Visionnaire du Congo Visionnaire du Congo Bon, mga y mama minja la lice Na zali exécutif yalokonga A me mita mama a conseiller national yaba maman Na bagi si boye, papa Mouzito A zali pensa papa moko yabuanya Na bagi si boye, papa moko yabuanya Tala basho finga ye Me ye makamowana nyosto alobi Bana hoyo basago sana na media Naso yoka bango, bakomboya, bakonche, gofinga gosada boy Alingi di kambowana te Yifo gulanda moto Na makamowana ya zosala Yama lamo, bobe teli emapo Yama be, bo korige mbala moko Kwa soki bo korige te, mabewane ko continue Mubutu a, bozaraiki ko korige mabete Mubutu, atiki mabewana Kwa bozaraiki ko tala moto Mabewane ko korige te Tangwa nungwe, mabewane tikani Tangwa kabila ye Kabila kabila Oya mabewane ko korige te Tuchur kwa gofinga Yangwa na bota na makamowya mutu ko simba Te me korige makamona ye Mabewane ko ya malango ya zosala Soki ensali ya mabewane Bo korige mbala moko pelongwa Pua soki bozaro ngulate E so kola, e so kola, e so kola E sanaki na mbula misate Kumina 5 E kumina 50 Bo korige mabewane Bo finga kabatu te Ngaye musito nalobina bino te Nabameliate boba na gofinga Ko korige mabewane Matando 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 la banza La to komina soukaya magazine Yamo kolomali Le mamato kompena soukaka Ola bakaka moukye Merci maman Nganaza maman ya la mouka Moi ni Adolphe mouzitu Na zota sabandeku na biso ya est E belé basote nga ma To kufi mingi Memu ta kocha binokunate Bo boya adolphe mouzitu Oya ziokomantir binokunate mouzitu Oto longuena la mouka Mouzitu azar toujours na mouka E bonga ya la mouka esana ma boku moua E adolphe mouzitu Ba maman bo mi kebisa Moutu mousso bo gofote azate Bo gofote eh Mouzitu adolphe Bo gofote adolphe mouzitu Ba maman bo mi lela Mouzitu adolphe mouzitu Mouzitu adolphe mouzitu Na biso e gal Mouzitu adolphe mouzitu Mouzitu adolphe mouzitu Ba maman bo tele ma bo lela Mouzitu adolphe mouzitu A kosa binolususte O mwana wa moutuwa A kamati pouvoare na yo A keko peste moutu moususu Yo sikoyo O landa susu moutuwa na Adolphe azate Adolphe azate Adolphe azate Mouzitu adolphe mouzitu Yangon a tigali a tele ma e sika moko Nenazoluba Na ukata te nazoluba Matondo to komina miniki to sinisi Merci bandegolanga Problème salite Bo yembalabino Problème salite Bo yembalanga Lazo sopilo po to kominida la soupa Tevezan ronga Tevezan ronga Tevezan ronga Tanywa nga Tanywa nga Tanywa nga Tanywa nga Tanywa nga Mouzitu adolphe mouzitu Mouzitu adolphe mouzitu Mouzitu adolphe mouzitu Ba maman bo Ye Tolingito lobe loko moko Bote la bisoba mamala Muka to lobiboye Luo oba pesi Nakati ya kufegnema Oba bengi noaya bengi Chani oba obenga Luo oyo ya bakongolite Biso tondimiya Ngo bisoba mamapa Tondimiya Ngo tomboite Tolingito sale la lua wana Paske Bapaya barenyo minge Bakolombo kape bakota Matondo, nabanzi Bola nji makamoana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.